Yo soy inmóvil en los ojos Siempre me tiré a uno que hacer Si por mí se me convenció No sé tanto de aquello No, 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 no Mó la vida y les hablo Para volver la condición Es que hay que transformarlo en hora Y no dejar tu orilla sola No, 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 no Pero de su pudo la Y me dio El piso acariciar la luna La cerrosa llama por Pasaron los años y ella se marchitó Deshojando fantasías Mi niño se hizo mayor No, 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 no La Margarita dijo Pasaron los años y ella se marchitó Besojando fantasías Mi niño se hizo mayor No, 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 no Ahora